Bueno, como estaba programado y estaba anunciado, los hermanos de Huancabelica, qué reforma agraria ni nada por el estilo. Estos hermanos han superado largamente una auténtica y genuina reforma agraria. Pero una reforma que ha empezado con una organización entre ellos, se han asociado, y miren ustedes, los impresionantes productos que han logrado con la sacrificada actividad en la agricultura. Es verdaderamente alentador escucharlos a ellos que nunca habían pensado, porque todo el tiempo sembraban maíz, papa y algunas hortalizas y probablemente cereales. En cambio ahora son exportadores de estos deliciosos productos. Gran parte de ellos viven en las quebradas de la vecina región de Huancabelica. Hortalizas de excelente calidad. En cuestión de horas y minutos, sus productos, así, como que hubieran arrasado, es que eran productos de alta calidad y encima a costos, pero verdaderamente sorprendentes. De todo, preguntamos y lanzamos el desafío. Estuvieron los representantes del FONCODES supervisando justamente este trabajo. ¿Esta experiencia no debió ser la base de la reforma agraria que estuvo en la mente elucubrada de este corrupto y vacado expresidente? ¿Por qué no cogieron esta experiencia? ¿Tenía de dónde colgarse? Bueno, tan inútil ese gobernante, ¿no? Ese presidente. Tenía para colgarse de estas experiencias. Porque están haciendo un tema de desarrollo integral. No solamente cuestiones agropecuarias, no. También por el tema de ganadería, crianza de animales menores. Ahí está, pruebas al canto. Artesanía, textilería. Mira, qué bonito. Miren, qué hermosas estas imágenes. Y qué hermoso era escucharlos cuando nos decían, estamos saliendo de la pobreza. ¿Por qué? Porque ahora estamos exportando paltas, lúcumas, chirimoyas. Estamos exportando productos que todo el tiempo lo hemos producido, pero no teníamos esa oportunidad. Es verdaderamente sorprendente. El responsable del área técnica del Foncodes precisamente nos da mayores alcances sobre lo que es el Haku y Huñai a cargo del Foncodes. En condiciones de pobreza y pobreza extrema, sin embargo, las familias tienen potencial. Y ese potencial es que hay que apoyarlo, hay que desarrollar sus capacidades. Y el objetivo que todos tenemos, sacar a estas familias de esa condición que hoy están en pobreza y pobreza extrema. Lo que nosotros nos enrubilece con Foncodes, obviamente, es que estamos logrando esto con Hakuya y no a Hayatay. Pero lo que quisiéramos es intervenir en muchos más distritos. ¿Qué hacemos entonces para engranarnos? Desarrollarnos. Y la articulación que más funciona es la articulación desde abajo. Este programa es un experimento, no vaya a ser que cambie el gobierno y se cambie todo. Este programa, para empezar, tiene 7 años de vida. Y cuando nació, no es que se diseñó en el escritorio. Este es un proceso de prueba y error. Esto, su antecedente, tiene más de 20 años y viene de una intervención de Foncodes en la región de Cusco. De ahí nació este programa y fuimos desarrollando. Fuimos desarrollando hace muchos años como chacra productiva. Y después de chacra productiva, con las experiencias que de ellos logramos, es esto. Miren, han logrado lo que verdaderamente debería ser, debería propagarse por todo el país. No solamente en algunos NEX, no solamente en algunos distritos de Huancabelica principalmente. Esto debería ser masivo. ¿Por qué? Porque todos se han esmerado, miren qué cantidad de compras. Todos se han esmerado en darle calidad a su producto. Inocuidad, presentación, marcas. Y como son huancabelicanos y están con ese cliché de ser la región orgánica, están en ese afán de lograr la certificación orgánica. Verdaderamente sorprendente, más adelante o en las ediciones posteriores, les estaremos dando a conocer cada testimonio. Qué impresionante y qué alentador es escucharlas, a las mujeres principalmente, cuando dicen, ya nosotros sabemos trabajar, ya nosotros sabemos buscar mercado. Estamos saliendo de la pobreza. Nos han enseñado a pescar. Verdaderamente increíble. ¡Gracias!